Hola Flam Poderoso, aquí estamos con un nuevo Viernes de promo. Continuamos con los canales de entretenimiento. Hoy tenemos Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Estados Unidos. Espero que os guste. El primer canal que os voy a explicar, que os voy a contar, que os voy a aconsejar que paséis a visitarlo, se llama El Loco Fino RD. Él es de República Dominicana y hace humor, bromas, memes, es un canal de risa. No tiene banner, así que no hay cabecera, no veréis su imagen por aquí, pero sí que os dejaré de icono con su foto de perfil de YouTube en la miniatura y su link en la cajita de descripción, igual que los demás canales. El próximo canal es una chica, se llama Lady Cruz y viene de Ecuador. Ella hace retos, hace tags, humor… Es un canal divertido. Santiago Fisher es paraguayo y nos trae reacciones, imitaciones, tags… Liz Calc viene de Estados Unidos. Bueno, ella vive allí, pero no sé exactamente si es americana. Hace tags, blogs, retos y también nos enseña apps, aplicaciones chulas para nuestro móvil o celular. Y también de Estados Unidos viene otra chica, Nicole Lara, pero tampoco sé si es americana. Ella hace tags, retos y también alguna broma. Bueno, pues estos son los canales que os quería presentar hoy. Aún me queda un vídeo más de canales de entretenimiento. Así que si os gusta esta sección, os gusta este nicho de YouTube, todavía podéis conocer unos cuantos canales más. ¡Nos vemos! Suscríbete y darle a la campanita, darle al like, comenta y comparte.